Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Noticiero El Salvador Qué bueno que se mantiene en nuestra sintonía.